El Madrid sigue con su racha de victorias y ganó ayer al Leipzig por dos goles a cero, empezamos. Bueno chicos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más, bienvenidos al canal, nuevo vídeo en el que vamos a hablar del partido de ayer, vamos a analizar el partido de ayer de Madrid en Champions contra el Leipzig, octava victoria de la temporada sumado a la Supercopa de Europa, a los partidos de Liga y a estos dos de Champions, victoria la cual nos coloca ya como líderes también en solitario, ya no solo la Liga, así no con la victoria de ayer en la Champions, ¿por qué? Porque el Shakhtar empató a uno con el Celtic, lo cual deja al grupo de la siguiente manera, el Madrid está primero con seis puntos, el Shakhtar segundo con cuatro, el Zekki tercero con uno y el último el Leipzig con cero puntos al fin y al cabo. El que parecía más poderoso después del Madrid está último ahora mismo, así que perfecto. Ayer el partido la verdad es que no me dejó esa sensación de que el Leipzig pues sea el último del grupo, pero tuvo el batacazo la primera jornada con el Shakhtar en casa, echaron al entrador y bueno, ayer fue un equipo que la verdad que estuvo bastante bien plantado, con una buena presión arriba, un equipo que mereció más el Bernabéu, las cosas hay que decirlo, hay que ser sincero, mereció más, mereció llevarse algún puntito del Bernabéu porque el Madrid no jugó muy allá, de hecho Ancelotti en rueda de prensa dijo que al equipo sinceramente ahora no le iba a pedir jugar mejor al fútbol porque no era un momento de la temporada para ello, dando a entender un poco que se están guardando también un poco físicamente de cara a ese Mundial, de cara a después del Mundial, a que los jugadores lleguen en mejor forma al Mundial y luego al final de temporada, es decir, que una cosa lleva a la otra. Entonces el propio Ancelotti se dio cuenta y en rueda de prensa lo dijo, que no le iba a decir que a los jugadores es un mejor fútbol que el que habían mostrado porque no era el momento. Igual después del Mundial sí que es el momento de demostrar el mejor fútbol que tienen porque es ya lo decisivo, es decir, no un partido de grupos y no un partido de eliminatorias que es cuando hay que demostrar realmente y cuando hay que estar eficaces. Aún así el equipo lo llevó bien porque estuvo a aguantar ahí al Leipzig todo lo posible, fallaron cosas también bastante claras, Courtois tuvo el día bueno también ayer y el equipo pues que bueno, ahora iremos a la pizarrita a mostrar el once con qué salió y tal y las cosas a mejorar que vi porque no fue un partido sinceramente muy vistoso. También echaban un poco la culpa al césped, pero tampoco es plan, es decir, el Leipzig jugó en el mismo campo que nosotros. Sí que es cierto, sí que es cierto que bueno, que los jugadores de Madrid están acostumbrados a jugar en una alfombra en el Bernabéu y ayer no era el caso, en cambio el Leipzig pues sí que igual está más acostumbrado a jugar en césped de no muy buen estado como puede ser ahí en la Bundes y igual ayer lo veían un poco más normal, aún así el patatal que había era curioso. Dicen ya que el próximo partido en el Bernabéu, el 2 de octubre contra Osasuna, ya estará el campo bien porque ha sido debido a las altas temperaturas que ha habido en Extremadura, que ha sido donde se implantó el césped este. Vamos, donde estaba el césped este antes de venir al Bernabéu y que por eso no se ha plantado bien y tal, no está bien el césped ahora pero que en teoría para el 2 de octubre ya estará en perfecto estado si todo va según lo acontecido. Entonces, bueno, veremos a ver si ya contra los Osasuna está bien porque ayer se notó y ayer había un montón de pases fallados. Quiero pensar que es por el césped porque estaba demasiado mal porque la imprecisión que había ayer era brutal, es decir, era increíble. Pero bueno, vamos a meternos ya con la pizarrita, vamos a ver el once que sacó Ancelotti y tal y vamos a ver qué cosas vi yo mal, qué cosas vi yo bien y qué cosas se pueden mejorar. Vamos a ello. Bueno, una vez más he de decir que Ancelotti se ve en mis vídeos, un saludo, Carreto, un besazo enorme porque la previa, la alineación que puse en la previa fue la alineación que sacó finalmente con Nacho, Rüdiger, Carvajal, Álava en defensa, con Álava en lateral y Nacho de central, Chamani, Modric, Camarín a centro del campo y arriba Valverde, Rodrigo y Vinicius. Fíjate que yo pensaba que igual Asensio podría salir de titular debido a lo que pasó el último día y que bueno, que igual podía tener minutos, pero al final no, al final salió Valverde. También te digo, menos mal que no salió Asensio de titular porque después de la mierda de partido que hicimos, sobre todo la primera parte, hubieran cargado contra él, hubieran dicho que no teníamos peligro en ataque por Asensio, segurísimo, es que vamos, no tengo ningún tipo de dudas que hubiera caído la culpa en Asensio. Bueno, vamos línea por línea ya, portería Courtois, lo que he dicho al principio del vídeo, creo que Courtois ayer tuvo el partido también bueno, nos salvó en algunas ocasiones y Courtois la verdad que estuvo muy bien. En defensa, Rüdiger empezó bastante mal, las cosas que voy a decir, empezó bastante mal, bastante, como si estuviera sobrado, es decir, como si dijese, me da igual aquí el rival, lo voy a parar bien y tal, empezó bastante mal, las cosas como son. Luego fue mejorando con el tiempo, pero al principio no me gustó nada, Rüdiger. Nacho, imperial. Nacho, imperial, como siempre. Si es que lo de Nacho, de verdad, yo no sé, va a llegar un día en el que cuando se vaya Nacho lo van a echar mucho de menos porque el tío no se queja, el tío juega muy poquito, cuando juega lo hace siempre bien. Mirad que no es fácil, un jugador que no suele tener muchos minutos acumulados no suele salir al campo y hacerlo bien. Suele llevar un periodo de adaptación, un este, poco a poco entrar en el ritmo de competición. Nacho da igual que no compita, Nacho cuando sale lo hace perfecto, es decir, es como el asterisco ahí en el mundo de los futbolistas. Pero bueno, Nacho, muy, muy, muy bien ayer. Álava y Carvajal, les costó ayer también. Les costó ayer también bastante, ninguno de los dos estuvo bien en ataque, sobre todo. En defensa, bueno, pues sin más, ¿no? Pero en ataque les costó a los dos bastante. Luego, Chouameni y Modis, Kamavinga. De estos tres, el único que me gustó fue Chouameni porque Kamavinga estuvo muy flojito. Modis también lo vi muy flojito. Sí que es verdad que luego cuando entró Kroos mejoró un poquito. Fue como, no sé por qué, si le daría más rienda suelta a Modis o qué. Porque ya no estaba tan encargado de sacar a los de atrás como cuando está Kamavinga. Porque los dos más o menos son el mismo perfil de jugador. Que cuando Kroos entra, que le da más libertad a irse más en ataque, irse más hacia el área rival. Pero Modis y Kamavinga ayer también flojito los dos. Vamos que, en resumidas cuentas, es que el partido de ayer es que, salvo a Courtois, a Nacho, a Chouameni y a Vini. Si acaso, es decir, es que el resto estuvo muy flojito. Que sí que es cierto que luego Valverde marca el gol, Asensio también, pero me guío en los 90 minutos. Los 90 minutos para mí, los únicos que destaco son Courtois, Nacho y Chouameni. Ya está. Es decir, Vinicius y Valverde tuvieron acciones muy buenas, pero en 90 minutos, los que más me gustaron fueron Courtois, Chouameni y Nacho. Pasamos ya a los extremos, lo que he dicho. Vinicius y Valverde tuvieron momentitos muy buenos, pero a lo largo de los 90 minutos también me parecieron que estuvieron algo flojitos los dos. Y Rodrigo tres cuartos de lo mismo. Es decir, Rodrigo sí que se le veía con ganas, sí que se le veía más activo y tal que a Hazard cuando jugó el otro día, pero no encontraba esos huecos que encontraba el otro día. Pero también te digo que es que esto todo viene porque el equipo no estaba bien. Es decir, porque el equipo no combinaba bien. Si el equipo combina bien, pues seguramente estos jugadores lo hubieran hecho mejor. Pero claro, los de arriba no le puedes pedir milagros cuando los de atrás no están funcionando. Entonces, viene todo un poco de la mano. Es decir, si el equipo está bien, los de arriba seguramente hubieran estado bien. Si el equipo está mal, los de arriba poco van a poder hacer. Pero bueno, luego sí que es cierto que luego en la segunda parte hay un cambio que para mí es la clave, que entra Asensio por Camavinga, lo cual lo que hace es Valverde meterle al centro. Bueno, más bien así. Valverde meterle al centro y meter a Asensio por aquí. He dicho antes que cuando salió Kroos, Modric mejoró. Perdón, cuando salió Asensio, Modric mejoró. Es decir, con Valverde por aquí también, Modric ya dio un pasito adelante y luego ya con Kroos fue ya el culmen. Pero muy bien Asensio ayer lo poco que jugó. De hecho, para mí es clave en los dos goles. El segundo, obviamente, porque lo marca él. Pero es que el primero, lo hemos estado viendo esta mañana en el directo, la repetición, no en cuanto a vídeo porque no puedo poner la imagen, pero sí una foto de, bueno, sí a frames del vídeo. En el cual, bueno, la jugada viene por aquí de Vinicius. En cara aquí a un rival, está Rodrigo aquí y está Asensio aquí. Vale, Fede llega. Bueno, Modric estaba por aquí más o menos, así estaba el equipo. Fede va a aparecer por aquí. Asensio lo ve y lo que hace Asensio es arrastrar. Llevarse, Rodrigo estaba por aquí. Asensio arrastra hasta aquí donde está Rodrigo. Al lateral para que deje todo este hueco para que Valverde entre totalmente solo. Podría haber tirado, lo que hace es que sale el central como un loco a por él, recorta Valverde bien y le engancha el segundo palo. ¿Por qué? Porque Asensio lo que hace con este movimiento, lo podéis ver la repetición, no puedo poner aquí el vídeo como podréis entender. Asensio lo que hace con este movimiento es llevarse al lateral, llevarse a la defensa y dejar todo este hueco libre para que entre Valverde en segunda línea, que es lo que llevo reclamando yo mucho tiempo en los medios de Madrid. La entrada en segunda línea. Que entren a algún remate a la área, que entren a alguna jugada. Que no puede ser que los dos interiores de Madrid, que eran Modriciceros, estén todo el partido aquí en esta zona. Que uno de los dos tiene que entrar siempre. Y ahora con Valverde y con Camavinga también a veces lo tenemos. Entonces Asensio lo vio bien, esa posible entrada de Valverde. Rodrigo también vio bien porque la dejó pasar llegando a recibir aquí. Rodrigo la dejó pasar viendo a Valverde solo. Y Valverde con todo este huecarro lo hizo perfecto, recorte y para adentro. Y luego en el segundo gol también de Asensio, pues perfecto, la pegada que tiene. Al fin y al cabo, lo de Asensio lo dije. Es decir, creo que si se quedaba, yo quería que se fuese Asensio en el caso de que no renovase. Porque no quería que Asensio se vaya gratis nunca. Yo siempre he dicho que Asensio me parece un jugador perfectamente válido para este equipo. Sobre todo como revulsivo. Creo que como jugador número 12 es el mejor que podemos tener. El o Rodrigo son dos jugadores que saliendo del banquillo aportan muchísimo. Y lo único que quería es que se fuese, en el caso de que no renovase, porque no quiero que se vaya gratis, un jugador que le pueden pagar por él perfectamente 40-50 millones sin que le quede ese año de contrato solo. Es decir, este verano como muchos hubiera podido sacar 30 millones. Entonces, ahora que se ha quedado, para mí que renueve. Es decir, creo que lo dije a final de temporada, o sea, perdón, a final del mercado. Cuando Ancelotti salió a la reprensa a decir que él no quería, bueno, que no iba a fichar el Madrid a nadie, aunque saliese Asensio, yo dije que se quede. Que se quede y que renueve. Es decir, porque este tío, para mí, saliendo del banquillo, es brutal. Es decir, tiene una pegada de locos. Ayer lo demostró. Ayer los dos goles son prácticamente suyos. El primero es un 50% y el segundo es el 100%. Es decir, muy buena actuación de Asensio ayer. Espero que siga comprometido con el grupo porque ir a la selección hoy en día es muy fácil. Y Anake la haga bien en minutos escasos que tenga, puede ir perfectamente al Mundial. Así que, poco más que añadir. No sé si me dejó algo por ahí luego del banquillo. Aparte salió Ceballos. Bueno, lo de Ceballos de verdad, lo de Ceballos de verdad, no sé si salió por Valverde o por quién. No me acuerdo ahora mismo. Creo que fue, no, salió por Vini. Salió por Vini. Y luego salió Kroos también, creo recordar. Lo que no me acuerdo es cómo... No sé si Kroos fue por Valverde o por... No, Kroos fue por Modric. Kroos fue por Lukita Modric. Vale, dejamos esto así. Lo de Ceballos de verdad que es una locura. Pongo ya esto como estaba finalmente. Es una locura de Ceballos, de verdad. Es un medio centro. Que menos mal que no se ha ido. Mirad que me harté a repetir también que no se fuese Ceballos, por favor. Que no se fuese Ceballos. Menos mal, menos mal que se ha quedado. Y lo estáis ahora descubriendo muchos. Porque es que es una auténtica locura el jugador. En fin, chicos. Poco más que añadir. Buena victoria ayer en Madrid 2-0. 8 de 8 esta temporada en victorias. A seguir así. Sobre todo este domingo en el Wanda Metropolitano. Bueno, en el Civitas Metropolitano, mejor dicho. Que se llama ahora el Estadio de la Leti. A ver si podemos seguir con la racha y poder ganar a la Leti. Que siempre está bien ganar a la Leti. Y encima seguir con la racha. Sería 9 de 9. Así que nada, chicos. Este domingo estaremos relacionando al partido en directo. A partir de la 9 en mi canal de Twitch. Antes, este sábado. Partido del Barça a las 4 y cuarto. También en directo en Twitch. Y luego en los mejores momentos. Así que nada. Si os ha gustado el vídeo, un like se agradece. Suscribíos para más. Ative la campanita si no queréis perderos ninguno de mis vídeos. Comentad lo que os ha parecido. Y recuerda que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.